para que Sánchez logre colonizar la justicia. Bueno, ya ha colonizado el Constitucional, pero bueno, el Tribunal Supremo mantiene su independencia y ahora lo que está convirtiendo es al Tribunal Constitucional en un tribunal de casación del Tribunal Supremo, que es una cosa de locos y que ese es el verdadero golpe de Estado judicial que de tapadillo está llevando a cabo Pedro Sánchez. Y ahí es donde tendría que intervenir también el PP, acudiendo también a las instancias europeas, porque lo que está pasando, por ejemplo, con Chávez, lo que va a pasar con Chávez, lo que va a pasar con Griñán, con Martín Zaguayo, lo que ha pasado con Magdalena Álvarez, es más propio de un país bananero, de una dictadura bananera que de un país serio, democrático y de una democracia de calidad de la Unión Europea. Es una cosa absolutamente tremenda. Yo nunca pensé que llegaríamos a ver esto y yo nunca llegué a pensar que el Tribunal Constitucional se dedicara a casar sentencias del máximo tribunal de este país, que es el Tribunal Supremo. Es una cosa de locos, es decir, está ejerciendo una función que no le corresponde al Constitucional, está prostituyendo el Constitucional su verdadera función, la que le otorga la Constitución, por cierto. ¡Gracias!